Te quieren callado, mejor no digas nada, no Te quieren colgado, mejor métete un poco más, bro Y el anestesiado, sencillo de pastorear Solo eres ganado, pero no por ciento, cabrón Ni el tipo más malo, lo hubiera planeado mejor Volta al ser humano, defensor de su propio opresor Vives inconsciente, atrapado en tu televisor Una buena serie, ocho horas de tajo matador No puedo estar más cansado, pero toca cuidar ¿Qué coño hago? Menudo fregado Pequeño el embrollo que nos ha pasado Vives asustado, antidepresivos te han pautado Quiero ver el mundo, pero la luz me ciega No puedo ver nada, parece una comedia Pero es trágica la vida Y mañana me entierran Quise haberse engañado de por vida Conformarse con lo que te has tocado ¿Cómo no agradecerlo? Infinitos niveles por debajo Otro mundo, solo unos metros ¿Qué demonios somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quién sufrirá el gasto multimillonario? La masa errante La multitud es feliz Dentro de su cárcel Juegos de artificio Pan y circo pa'l pueblo Y pasan los siglos Previsiones que da miedito Es una cerrona Sistema se desmorona Sistema se desmoronario Sistema se desmoronario Sistema se desmoronario Sistema se desmoronario Sistema se desmoronario